¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo, cuán solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrara su hogar Lo digo con experiencia Lo digo con experiencia en este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? Gracias.